¿Qué es la promesa de la gesta libertadora? A la fecha no tenemos nada, en el presupuesto del 2019 no quedaron recursos algunos que garantice obras que mitiguen tanta necesidad que tienen los boyacenses y hasta ahora en el plan de desarrollo tampoco aparece ningún capítulo especial. Vamos a pedirle al presidente de la república que lidere la conformación de un capítulo especial para los tres departamentos virtuales en la gesta libertadora y que pueda convertirse en realidad el sueño que tenemos desde hace 200 años y es que los colombianos todos le paguen la deuda social, la deuda económica, la deuda de desarrollo que tienen con nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.